hola me llamo carlos herrera y soy programador web desde hace más de 10 años especializado en php y en javascript y en este vídeo os quiero comentar de qué va el curso de open webinars de service workers en este curso se aprende a utilizar los service workers a instalar los registrarlos y ver qué posibilidades tenemos con ellos principalmente veremos cómo hacer que los usuarios de nuestras aplicaciones web puedan seguir utilizando la aplicación web la web nuestra página nuestro site e incluso cuando se queden sin cobertura en sus dispositivos móviles o llegado el caso en el portátil se han quedado sin wifi ni sin internet la idea es que los service workers nos permiten manejar estas situaciones offline de forma que el usuario no se vea pues con la típica página de que no tienes conexión sino que nos solucione y le podamos presentar alguna solución para que siga trabajando siga utilizando la aplicación mientras no tiene conexión no obstante pues a pesar de que la utilidad principal que vamos a ver es esa pues habremos adquirido al terminar el curso los conocimientos suficientes para aprovechar los service workers de la manera que se nos ocurre una vez sabemos utilizarlos pues podemos ver la potencia que tienen y aprovecharlos para para cualquier otra cosa que se nos pueda ocurrir para seguir este curso es necesario tener conocimientos básicos de javascript y bastante dominio de la programación asincrona con promesas si no tienes este dominio de promesas pues en open webinars podrás encontrar un curso de programación asíncrona en javascript con promesas que es muy cortito y te permitirá seguir este curso de forma mucho más eficaz si tampoco tienes conocimientos de javascript pues también tenemos un curso introductorio de javascript y otro curso más avanzado así que no hay problema si quieres aprender service workers pues tienes tienes otros cursos que te permiten ponerte al día para poder seguir este con normalidad este curso en concreto de service workers consta de seis temas el primer tema introductorio pues vemos la importancia de que nuestras aplicaciones funcionen en entornos sin conexión a internet una vez vista pues esta importancia o este servicio extra en que podemos dar a los usuarios pues entraremos en el resto de temas en el que veremos pues en el segundo tema el que son los service workers en el tercero a manejar la app y fetch de javascript que nos permite realizar peticiones a servicios a servidores otras páginas en otro tema aprenderemos a manejar la app y cache de javascript de forma que podemos cachear recursos cachear los html cachear las páginas cachear los javascript y cuando el usuario se quede sin conexión el service worker podrá recuperar los recursos de esta caché en vez de en vez de de la de la red de internet que no que no estará disponible y luego programaremos ya un service worker juntando la app y fetch y la app y caché y utilizando esas dos apps pues veremos qué posibilidades tenemos para lograr que nuestra aplicación funcione offline y por último el último tema en la última sección veremos diferentes patrones o técnicas de cacheo según para utilizar la que más nos convenga a nuestra aplicación particular hay distintas técnicas de cachear y de presentarse y primero la caché o buscar primero en la red y con lo cuales nos convienen más en los casos que en otros y nada pues ese es el tema del curso de service workers yo os animo a que hagáis este curso porque los service workers nos permiten llevar nuestras aplicaciones a otro nivel y proporcionar a los usuarios una experiencia una experiencia superior los service workers además también se usan para aplicaciones web progresivas que también tenemos otro curso en open webinar sobre ellos o sea que nos abren las puertas aún a muchas funcionalidades extras para para enriquecer la experiencia de los usuarios así que ánimo y a por el curso que nos vemos en el próximo vídeo y ¡Gracias!